Seguramente pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien, tiene una capacidad productiva de arriba del 80 por ciento, procesa 340 mil barriles diarios de crudo y tiene 80, un poco más de su capacidad, está bien, incluso con utilidades, puede ser que haya sucedido algún accidente ayer, pero tiene un programa de mantenimiento muy estricto, se quedaron todos los trabajadores, todo el personal administrativo, porque lo han hecho muy bien. Bueno, ¿hay videos de este incendio? Sí, puede ser, pero yo no los he visto y no me lo reportaron, posiblemente no haya sido una cosa grave, porque si no, sí me hubiesen dicho.